Todo comenzó cuando se anunció el concierto de Sum 41 en Latinoamérica en el año 2016 en Guadalajara, Jalisco. Así que lo que hice fue organizarme con dos amigos que para no revelar sus identidades les vamos a llamar Kiktor y Brice. Decidimos comprar los boletos para asistir al concierto, llegó el día de viajar. Sin embargo, uno de mis amigos llamado Brice nos traicionó, como Yoko Ono traicionó a los Beatles y llevó a su novia. Así que desde ese momento supe que yo ya estaba viajando solo. Tomamos nuestro vuelo, todo bien, todo bonito. Ya al llegar allá me despedí de mis amigos y empecé a caminar. Entonces tomé el autobús que me dejaba en el centro, llegué al centro de la ciudad. Según Google Maps, tenía que caminar toda una calle, toda una avenida recta para poder llegar a mi hostal. De hecho, el lugar del concierto estaba a solamente una cuadra de mi hostal. Vamos a pasar la noche. Ahora sigue el segundo día. Me desperté como a las 12 del mediodía. El concierto era hasta la noche, claro, tarde-noche. Había perdido toda la mañana. Yo quería aprovechar para conocer más la ciudad. Ni modo, no pude. Ahora sí salir del hostal. Decidí buscar un restaurante. Quería un restaurante específicamente vegetariano. Que estuviera cerca de ahí porque ya que había perdido toda mi mañana para conocer otras partes de la ciudad. Dije, bueno, el concierto ese sí no me lo voy a perder. Así que voy a quedarme cerca de aquí. Así que caminé para encontrar este lugar. Me costó un poco ubicarlo ya cuando estaba ahí porque no había letrero afuera. Sino que solamente había una reja abierta. Pero aquí me marca Google Maps que ahí está el restaurante. Así que entré y lo primero que vi fue la recepción. Ok, todo bien. El detalle es que no había nadie en la recepción. Está bien. Puede que estén adentro. Me asomé. Estaban las luces encendidas. Pero no había nadie. No había ni clientes. No había ni meseros. Ni ningún gerente. Nadie atendiendo. La gente desapareció. De hecho, creo que sí dije, buenas tardes, buenas tardes. Nadie me respondió. Dije, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y dije, bueno, voy a entrar. Quizás al fondo hay un patio o algo donde hayan más mesas. Y hasta allá están los meseros. Y justo di un par de pasos. Y donde está la recepción. Ya ven que siempre en los restaurantes hay como una barra de recepción. Donde está la computadora y el cajero que te atiende. Bueno, pues pasando esta barra está la entrada hacia el restaurante. Vi dos pasos. Y justo detrás de esa barra, en el piso, había un cuerpo tirado boca arriba. Y yo dije, ¡ah! ¡Matar a alguien! ¡Ah! Pero no. No era un c****** de una persona ni nada así. O sea, era el recepcionista que tomando en cuenta que no había nadie. Nadie de gente. Se le hizo muy fácil decir, bueno, me voy a dormir aquí. Ya que nadie me está vigilando. No hay clientes ni nada. Me voy a dormir. Pero se tiró en el piso. Y se cubrió con su chamarra. Se puso el gorro en la cara. Entonces, estaba tirado en el piso. De hecho, me fijé que estuviera respirando. Dije, ¡ah! Sabía que si lo despertaba, me iba a atender de mala manera. O si deseaba atenderme, lo iba a hacer, pues, medio dormido. Y la comida iba a estar medio dormida. Iba a tardar y todo eso. Dije, no, me voy a ir de aquí. Entonces, lentamente me fui sin despertarlo. El caso es que me fui de ahí. Ahora sí viene la parte del concierto. Hacía demasiado calor. Era la una de la tarde. Me dirigí a mi hostal. Iba pasando por la calle donde iba a hacer el concierto en la noche. Dije, ¡oh! Voy a pasar por aquí. Total, me queda solamente a una cuadra de distancia. No pierdo mucho tiempo ni nada así. Y no tengo nada que hacer. Así que, cuando iba pasando por ahí, vi que ya había gente haciendo fila para ver el concierto de Sun 41. Ya habían como 10, 15 personas. Y entre ellos habían dos chicos. Me acuerdo que uno se llamaba Alex y el otro, no sé cómo se llamaba, pero me dijo que le decían chino. Estuvimos esperando. Vi una chica que era muy atractiva. Bueno, ella iba con otra amiga. En esa fila nos hicimos amigos también. Y ahora éramos las dos chicas, el chino y Alex y yo. Ahora éramos cinco personas. Es bueno hacer amistades. Llegó la hora. Por fin. Era el momento de entrar. Entonces, fui de los primeros en hacer fila. Es decir, que pude elegir mi lugar para estar en el concierto. Elegí estar hasta adelante. Justamente pegado a la barra. Esto es muy importante. Es muy importante este detalle. Y estaba pegado en la barra de contención. Que es para que la gente no se suba al escenario. Justo después de esa barrera de contención, están los de seguridad. Empiezo a tocar Sun 41. Este es uno de mis conciertos favoritos. Porque pasaron ciertas cosas que me hicieron disfrutar demasiado. En primer lugar, uno de los guitarristas, que se llama Tom Thacker. Y cuando me vio, justamente empezando la primera canción, me volteó a ver y me lanzó su espiga. ¡Bum! Me la lanzó. Justamente la espiga que tengo por aquí, miren. Me lanzó esta espiga. La lanzó. Pero no la atrapé. Rebotó en mi mano. Sentí como la espiga chocó. Hagan de cuenta, así. Chocó con mi mano. Y yo intenté cerrar la mano. Pero la espiga. Ah, cayó. Pero para esto, ¿recuerdan que yo estaba junto a la barra de contención? Bueno, yo traía una chamarra. Alex me dijo que la recargara ahí para que no se me fuera a caer. Y volteamos. Y veo la espiga. En mi chamarra. La chamarra sostuvo la espiga. Entonces me emocioné y le dije a Alex, ¡No! ¡Mira! Lo logré gracias a la chamarra. Y al vocalista principal, a Derrick Weebly, también se le ocurrió lanzar su espiga. Ahora sí, y todos intentamos agarrarla porque era la espiga del vocalista principal. Y bueno, nadie la pudo agarrar. La espiga cayó. Y por alguna razón se me ocurrió voltear otra vez en mi chamarra. ¡Y ahí estaba! ¡Ahí estaba la espiga otra vez en la chamarra! ¡La chamarra la atrapó! ¿Qué continúa la historia? Lanzaron playeras. Pero hubo una playera que cayó del lado de donde estaba seguridad. Es decir, enfrente de todos nosotros. Les digo que estaban muy malhumorados los de seguridad. Y el que estaba justo enfrente de nosotros, como que se sentía en una jerarquía arriba de nosotros. Así que él agarró la playera que había caído y todos le rogaban, ¡Dame la playera, por favor! ¡A mí, a mí, a mí! Entonces yo dije, ¡Va a ser demasiada suerte que me dé la playera! Pero de todas maneras estiré la mano. Entonces el guardia de seguridad caminó un poco así vacilando, viendo aquí qué iba a hacer con esa playera. Solamente agarró y me la dio, me la puso en la mano, la playera de Sun 41. La playera oficial de Sun 41. Y para esto, Alex, que estaba al lado de mí, estaba viendo todo y se me quedaba viendo de... ¡Cómo tienes tanta suerte! Y yo así de, no lo sé, es la chamarra o quién sabe. Ah, y eso no es todo, sino que Tom Thacker, el guitarrista de Sun 41, volvió a lanzar otra espiga. Y, no lo van a creer, pero ahora sí, la atrapé. ¡La atrapé yo! ¡Salté y la atrapé! Ahora tenía dos espigas iguales. Terminó el concierto. Ahora le pregunté a Alex, Alex, oye, ¿atrapaste algo? Y él, todo triste y rendido, me dijo, no, no atrapé nada. Y yo con todas mis cosas le dije, toma, te regalo la playera y una espiga de Tom Thacker. Yo de verdad me sentía con mucha suerte ese día, así que se la quise compartir. Y, fin de la historia, comenten qué les ha parecido esta historia, alguna vez han ido a algún concierto. ¿Qué otro tema les gustaría que les comentara en estas anécdotas de mi vida? Este ha sido el mejor concierto de mi vida, Sun 41 en Guadalajara 2016. Por si no han visto mi video de tiempo perdido, tienen que verlo ahora mismo.